Después del pacto viene el Espíritu. ¿Qué tal hermanos? Continuamos con nuestra serie del libro del Génesis. Estamos aprendiendo mucho viendo a Jesús en cada uno de los capítulos de este libro. Quiero pedirle que este día tenga Génesis capítulo 9 frente a usted. Y ahí se ve bien claro el patrón. Después del pacto viene el Espíritu. En Génesis 9 vemos el pacto que Dios hizo con Noé. Ya terminó el diluvio, ese juicio que Dios trajo sobre la humanidad por su pecado, por su maldad. Pero miren, la fidelidad de Dios, Él siempre cumple sus promesas. Allá en Génesis 3 había hecho esa promesa de que nos daría un Redentor que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y a través de Noé y su familia está dándole continuidad al linaje humano para que pueda venir ese Redentor. Noé tiene tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de Sem finalmente va a venir el linaje de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Así que vemos aquí al Señor renovando su pacto con Noé, diciéndole lo que alguna vez le dijo a Adán, que fructificara, que se multiplicara, que llenara la tierra y que la sojuzgara, que la gobernara con autoridad. Mire, Dios le dio al hombre esa autoridad, esa responsabilidad y el hombre por su pecado falló. Falló Adán y ahora vamos a ver cómo también va a fallar Noé. Lo cierto es que usted y yo como seres humanos pecamos y fallamos, pero tenemos un Dios fiel a su promesa. Dios es fiel a su pacto y a pesar de nuestras debilidades, mire aquí yo estoy seguro que Dios ya sabía que Noé iba a fallar. En este mismo capítulo vemos el pecado de Noé, pero aún así el Señor ha establecido un pacto fiel con nosotros y a pesar de nuestros errores, como decimos en buen salvadoreño, a pesar de nuestras regadas, el Señor es fiel y poderoso para cumplir en nosotros sus propósitos y para llevar a cabo sus promesas. Bueno, veamos algunos versículos, mire el 9.8 de Génesis dice Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo Aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente. Vamos al 11 Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Y cuál es la señal del pacto que Dios hizo con Noé? Versículo 13 Génesis 9.13 dice Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. El Señor hace un pacto de gracia donde dice que nos va a preservar la vida que ya no va a volver a traer otro diluvio que extermine por completo a la humanidad y a su creación. Ese es un pacto de gracia porque el Señor sabe que somos imperfectos. De hecho, en este mismo capítulo vemos la embriaguez de Noé. ¿Por qué se embriagó Noé? Porque ellos estaban bajo un antiguo pacto en el cual todavía no había sido dado el Espíritu. Y mire, si el ser humano no tiene al Espíritu Santo, no tiene dominio propio. Puede llegar a ser dominado por el pecado bajo la ley, bajo el antiguo pacto. Las personas no tenían a Cristo Jesús, por lo tanto no les había sido dado el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo viene en Pentecostés cuando Cristo da su sangre 50 días después de la Pascua. Ahí viene la fiesta de Pentecostés y nos fue dado el Espíritu Santo. A partir de ahí se cumple aquel versículo que dice No se embriaguez con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Noé se embriagó con vino, como lo vemos ahí en el capítulo 9. Usted lo puede leer en casa. Porque no tenía el Espíritu Santo, no estaba bajo el nuevo pacto de Jesús. Pero aquí mire, vemos un patrón. Noé ofreció sacrificios, el Señor hizo un pacto y luego vino la embriaguez. Usted y yo tenemos una ventaja, el Señor se sacrificó, hizo un nuevo pacto con nosotros y ahora ya no somos dominados por las adicciones porque tenemos al Espíritu Santo. Esto no quiere decir que el cristiano no puede fallar. Mire, nos debemos de ver reflejados en la historia de Noé. Es una advertencia, Génesis 9 es una advertencia para nosotros de los peligros de la embriaguez. Pero no solo la adicción al alcohol. Los cristianos realmente podemos tropezar y hasta caer en adicciones de otro tipo. ¿Cuántas personas caen en adicciones a las drogas, en adicciones a las miniseries, al teléfono? ¿Cuántas personas pueden hasta caer en una adicción a la pornografía? Realmente podemos llegar a quedar atrapados en estas cosas, hábitos pecaminosos y peor si los mantenemos en secreto. Y mire, el peligro de las adicciones es que nos hacen perder el control de nuestros actos. Dice la Biblia, no se embriaguez, con vino en lo cual hay disolución. La palabra disolución quiere decir desenfreno. Perdés el control de tus actos, pueden venir accidentes. Bueno, en este caso, Noé se quedó dormido desnudo. Mire por favor el versículo 21, Génesis 9, 21 dice. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Bien tomado, borracho y quedó medio desnudo, tirado en su tienda y uno de sus hijos vio su desnudez. Su hijo menor, Cam. Se rumora que pudo haber habido otro pecado que quizás aquí no se menciona, como una especie de abuso sexual. Pero la verdad es que la Biblia no lo menciona explícitamente. Lo que sí menciona es que Cam, sin ningún respeto, fue y divulgó esta noticia con sus hermanos. Se lo dijo a Sem y a Jafet y estos con mucho respeto, dándole la espalda a su padre, fueron y lo cubrieron. Y luego leemos ahí, hacia el final del capítulo, que vino una maldición sobre Cam. Pero ¿cómo aplicamos esta palabra usted y yo? Estamos bajo un nuevo pacto, llenémonos del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo. Lo puede decir conmigo, necesitamos al Espíritu Santo. Y usted me dirá, pero pastor, todos los cristianos tenemos al Espíritu Santo. Y es cierto, pero no todos somos llenos del Espíritu Santo. La palabra ser llenos del Espíritu, no solo es un mandato, es un presente continuo. Sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Necesitamos correr a Cristo todos los días y después de ver su gloria en las Escrituras, buscar su presencia en oración, alabarle. Si es posible, procurar el mover del Espíritu Santo en nuestras reuniones, con el hablar en otras lenguas, no faltar a su culto. Buscar la presencia de Dios constantemente. Esa llenura del Espíritu se lleva a cabo en las reuniones, como nuestros cultos, nuestros live groups, pero también en lo personal, a solas con Dios. Busque ser lleno del Espíritu. Y la palabra lleno significa gobernado o controlado por el Espíritu Santo. Si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, vamos a tener dominio propio. Y hay una promesa en la Biblia que dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. No estamos bajo ese antiguo pacto donde no había Espíritu Santo. Estáis, dice, bajo la gracia. En ese nuevo pacto, el Espíritu Santo nos da templanza, nos da poder para decirle que no al pecado, para desvestirnos de nuestro viejo hombre y revestirnos del nuevo. Es mi oración este día que si estás batallando tú o un familiar con una adicción, puedan recibir la ayuda de Cristo. Mire, en Cristo Jesús hay perdón para todos nuestros pecados, hay restauración y en Él hay poder para que podamos tener victoria ante cualquier lucha, cualquier adicción. No tenga temor de acercarse a su iglesia y busque a alguien de confianza, un líder espiritual maduro con quien usted pueda ser transparente y le pueda comentar esas luchas y juntos puedan buscar la ayuda, el poder, la asistencia, la llenura del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador. Busquemos la llenura del Espíritu Santo.